ahora sí señores se dejan ver por primera vez juntitos digo digo creo yo que es la primera vez que se ven un vídeo juntitos su ley está rivera la ex miss universe y tom dj luya mira pero también chévere compartiendo en familia y andaban yo creo que un road trip que se le llama es un road trip bien chévere ambos vamos a ver el vídeo pero tenemos estar en el vídeo está red y adelante con el vídeo de doña su ley carribera y su novio dj julea adelante bueno me la estoy creyendo y todo yo no puedo escuchar no porque esto es whatsapp no 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 no